Hoy nos visita una amiga de la casa Y yo soy como tu panelista argentina Un apellido ya reconocido Ha sabido construir su propia carrera en los medios Decidí que me gustaba mucho la televisión Y la vida también me fue llevando Ella se anima a todo Desde cocinar, en sus redes Acá tenemos las pinacas corridas Que pase, que la puerta está abierta La auténtica Nay Aguada ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Qué lindo feo amigo! ¡Eh! 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 Es la argentina hacer ¡eh! ¡eh! ¡Hola! ¿Cómo va? Feliz de que estés acá al fin ¡Ay si! Igual siento que vine a ser de poco Pero a... ¡Algo contigo! ¡Algo contigo! Yo voy siempre a lo contigo ¡Algo contigo sí! Sí, picante Necesitamos... ¡Picante! La llamamos ¡Venite! No, yo digo de ir Yo siempre que vengo quiero venir a Canal 4 Incho, incho, incho Escuchame una cosa ¿Vos estás... ¿Cuándo llegaste? El viernes Ah, sí ¿Te quedás un tiempo? ¡Ay no! ¿Me querés adoptar? No, pero... Yo te digo que estoy para quedarme Acá en Canal 4 Feliz me quedo Sé cocinar Soy picante Soy graciosa Hago lo que me pita Hago lo que me pita Cocino Ayudo a los chicos Soy picante Soy graciosa Inteligente Me vendo muy bien Me vendo súper bien 11306 No, pero sí No, pero sí Vamos a la mesa Vamos a la mesa ¿Qué mesaza? ¿Dónde me siento? Acá Ay, soy Mirta Ay, me muero, amiga Qué bien Qué lindo verlos La verdad Una alegría tremenda Los miro siempre, ¿saben? ¿Cómo está el Cuatro Patas? Está en casa Acá en Uruguay o... Sí, acá con marido Pasa que no la traigo Porque ella se queda descansando Aparte es grande ya, ¿no? Tiene casi seis Ah, no, está bien Es chiquita, pero... Adulto Sí, es adulto Pero se queda durmiendo Con mi marido ahí Nos miran todo Pero están ahí repanchos Venimos a descansar Claro Porque es así Trabajo mucho ¿Están acá en Montevideo? ¿Sí? ¿Estás acá? Sí, sí, sí Estoy, este... ¿Puedo decir el nombre del hotel? ¿O no? El Regency Que es Repet Friendly Por eso lo nombro O sea que si tienen perro Y quieren ir a un hotel Ahí siempre nos reciben con la cookie Así que... Hay mucho, ¿no? Hay mucho La mayoría Sí, cada vez más ¿No son los cinco estrens? ¿Eso no? No tengo idea Escuchame, toda la familia de mi marido Son fans suyos Les puedo mandar un beso Obvio Toda mi familia los mira Luis Carvallo, Luis Rosina Todos los conocen Así que nos están mirando Escuchame, ¿cuándo estás? ¿Hoy estás? Me quedo hasta el martes ¿Fuiste a ver la jaula de la loca? No ¿Qué? Tengo que ir al teatro acá Urgente Ah, voy, voy Sí, pero ahora no llega Porque es el martes Hoy, ¿es verdad? Hoy ¿Qué te decas hoy de tarde? Nada Yo no sé porque yo casi no lo veo a él No lo está nunca Trabaja hasta acá en el teatro del carnaval Es en el teatro Alianza Hermoso Hoy es 19 de... Quedan tres funciones La de hoy ¿En serio? ¿Qué te decas hoy de tarde? Cinco meses se termina Agotando Te felicito No, no sé, no sé Ay, qué bueno ¿Pero por qué? No tenía esa faceta tan actoral Bueno, anda Vos anda Porque él al revés Empezó sin actor Claro No tenía esa faceta Y después me tuve que poner a laburar Los mejores conductores son actores para mí En Argentina pasa igual Los mejores conductores de tele son actores Hay este... Bueno, no, Rosy también Muchos actores Sí Reconocidos por ellos mismos Este, que dicen Bueno, yo no soy conductor Yo actúo de conductor Exactamente Interpreto a un conductor Exactamente Gustav, por ejemplo, lo ha dicho acá en esta misma mesa Sí, pero... Sí, pero Gustav Este, porque es demasiado humildón Pero Gustav hoy es un gran actor y un gran conductor Él se autodenomina Conduactor 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 Ay, me encanta ¿Puedes robárselo allá en Argentina o a la calle? Sí Pasa que yo allá no conduzco, soy panelista Claro Todavía no llegué a conducción, mi amor Todavía no No creo que te falte mucho Pero... Ahí estamos, ahí estamos ¿Cómo estuvo la experiencia ahora, hermano? Bien Un poco cansadora, la verdad, quedé con la cabeza Y sí, mucho palo y palo, ¿no? No, divino, ahora vuelven Divino fue una experiencia hermosa con el canal allá Pero bueno, es como que tenés que estar 100% enfocado en ese reality Pero a mí me gustan los desafíos, les debe pasar a ustedes Como hacer cosas distintas Soy acuariana, me aburro muy rápido de todo Como ahora hago chimentos, después hago espectáculos de humor Como que me aburro rápido de las cosas Y bueno, Gran Hermano fue una muy buena experiencia Ya finalizó Y no sé, no creo que esté en la próxima edición Porque tengo cuatro trabajos en Argentina En diferentes canales Y bueno, allá sí no es como exclusividad con ese canal Tenés que dedicarte 100% a Gran Hermano Total, total, total Porque más como, aparte lo que tiene es eso Que es un programa que la gente que trabaja opinando de eso Tiene que ver Sí, no, no, tenés que ver No podés estar solo la gala y opinar sobre la gala Tenés que estar teniendo el canal en vivo Que no me acuerdo este año por cuál salió Es como si Lali opinara de fútbol sin ir al estadio Exacto O sea, viendo nada más que un partido Algunos lo hacen igual, eh ¡Ay! ¡Esa! ¡Dali! ¡Chiste, chiste, chiste! ¿En serio? No, sí, yo soy re profesional, posta Como soy muy obsesiva Y me gusta, si hago algo, lo hago bien Si no, no lo hago Digo, chicos, no No estoy para hacer eso Pero si lo hago y acepto el desafío Soy como la primera en llegar La última en irme Me estudio todos los... Me estudié, me armé un fotograma De todos los personajes de Gran Hermano Para saberme bien los nombres Todas sus historias Y eso que era panelista O sea, hacía stream Sí, sí, sí Pero me gusta, sí, ser profesional Me gusta ser profesional O sea, es que hay muchas historias que coinciden No solo en el Río de la Plata En nuestros lados también Anthony Hopkins dicen que Dicen que comenzó a hacer teatro Porque se lo recomendó el psicólogo Igual que mi papá Por eso Y el teatro salva Dicen que salva De muchas cosas Sí, claro ¿A vos te salvó, Aimo? Sí, sí Yo en un momento cuando mi carrera O sea, cambió Y mutó hacia la televisión Como empecé a hacer lo que me gustaba Que es televisión en vivo y demás Dije, ¿para qué estudié tantos años de teatro? Como que pensaba Estoy tirando mi carrera como actriz Y en una charla con mi viejo Me dijo, estás muy equivocada Porque todo lo que estudiaste Te sirve, por ejemplo, en un vivo Para resolver, para improvisar Yo estudié como 15 años con Julio Chávez Soy egresada de Julio Es mi maestro Lo amo Y de verdad que hoy con 30 años Ya que tengo Y ya hago tele hace 10 más o menos Siento que todo lo que estudié de teatro Me recontra sirve Porque son todos formatos diferentes Claro Ahora hago streaming también Que es un formato que no entendía ¿Viste? Perdón la palabra De los gurises Y los gurises De los chiquilines De los chiquilines Me encantan las palabras Bueno Y me tuve que allornar y aprender Porque viste esto de los streams Que se ponen peluca Y bueno Todo sirve Todo funciona Y obviamente Respondiendo a tu pregunta Me salvó de todo lo malo Porque en Argentina Que lo digo siempre acá Hay otro código ¿Viste? El chimento es chimento Hablar de la vida privada de la gente Es hablar de la vida privada de la gente Yo no tengo Twitter Hice como un cambio radical en mi vida Hace como 6 años Que me estaba haciendo muy mal Todo el ambiente El reality El chimento Y dije no, no, no Necesito hacer otra cosa con mi carrera El humor Dar otro giro, claro Sí, actuar Si voy a ser panelista Bueno, me llevo 20 pelucas Me mato de risa Como aportar desde lo que yo sé Y dejar el chimento para los periodistas Te cuidás de qué dirán O de que no te vayan a matar O te cuidás O ya que no Que digan lo que quieran No puedo controlar Es que creo que Ya no hablan de mí Porque bajé mucho el perfil Entonces como que no soy tan interesante Entonces Como que no soy pampita ¿Entendés? Entonces como que Tanto mi papá como yo Somos perfil bajo Y creo que No, no No estamos en un momento Que tengan que hablar de mí O No O sea, creo que No, no me puedo Pero ahí ya Hablan de que ustedes Ya son profesionales De ustedes Porque nombraste a tu papá también Sí, sí, sí Porque no es El momento Estoy en boca de todos Porque en el momento Estoy con este quilombo No, gracias a Dios Resendés eso O sea, a vos O sea, tu peso Es tu trabajo Eso es lo más lindo Ya está O sea, todo el mundo te conoce En Argentina Sí Trabajás Y no precisás Tener un quilombo Para estar ahí Eso está buenísimo Sí, re Pero son decisiones Todo el tiempo Yo hago mucha terapia Creo que lo digo Siempre que vengo Voy al psicólogo Una, dos veces por semana A veces Y todo el tiempo Trabajo Sobre tener como Una auto percepción De lo que vengo haciendo Como no vivir En piloto automático Sino como Todo el tiempo Una relación conmigo Decir Me gusta lo que estoy haciendo No me gusta Me gusta trabajar en este lugar Porque también Nuestra profesión Es tomar todo el tiempo Decisiones Y yo hace poco Me bajé de un proyecto Porque sentía que No estaba para Para meterme otra vez En lo mediático Porque ya está Ya cumplió ese ciclo Yo estoy más pensando En ser mamá Por ejemplo O formar mi familia O no sé En pasarla bien Como tengo ganas De pasarla bien Haciendo tele Y nada Y nada Que se maten los otros Yo los entrevisto Que se pelean Hay una cosa Estaban hablando de algo Y me quedé colgado con eso Porque es algo que siempre Lo manejamos en algo contigo Muchas veces Y lo hemos hablado De Para necesitar algo Precisás un quilombo En la Argentina Por ejemplo Funciona Funciona Ahora Todos hablan de Por ejemplo Guandana Que cada dos Tres meses Necesita un empujón Y se separa de Mauro Que es mentira Después Como ahora O Están juntos Ya tengo un marido Y ya no sabés O uno puede pensar Hasta lo de Pampita Que no creo Porque es un poco más grave Pero a ver ¿Qué diferencia tenemos? Nosotros acá Creo que no Nosotros creo que cuando tenemos Acá te condenan Acá te cancelan Acá te es un quilombo Personal o algo Estás cancelado Por eso yo amo trabajar acá Después allá Se me ponen celosos Y me dicen Bueno andate a ir a Uruguay Bueno No tengo problema Siempre digo lo mismo No voy a ser una ingrata Ni tengo cuatro trabajos allá Obvio Más las redes Trabajo Amo a mi país Pero me viene muy bien Ir y venir Porque desconecto Y entiendo que acá La tele Es tele No necesitan No tienen ese concepto Del chimento Sí dan información Y cuentan de actualidad Y de espectáculos Como algo contigo Que me encanta Pero no existe eso de Tengo información De último momento Y pasar un audio Que decís Allá Yo te conté algo contigo Cuando vine en junio ¿Te acordás que Yaina La Torre O no me acuerdo quién Mostraba lo que debía Tal persona de expensas Por ejemplo Y eso es un horror Me parece que tendría que estar Prohibido legalmente Como que es un O por ejemplo Cuando se habla De la salud de alguien ¿No? Como antes De que el propio protagonista Lo cuente Me parece que tiene que haber Un límite O los embarazos Bueno eso es terrible Eso me parece terrible Porque filtran los embarazos De las clínicas Chicos Sí, no, no es mucho Yo tipo Ya estoy pensando Porque trabajo en cuatro programas Digo el día que sea mamá ¿Cómo hago Para que no se den cuenta? No es que es imposible Porque vas a un control De lo que sea Y alguien de ahí Pero no se puede estar así O sea está bueno Que yo de este mensaje Para que cambien las cosas Porque es hermosa La tele en nuestro país Tenemos talento Pero por todos lados Pero este lado ve Viste que está como descontrolado Que cualquiera puede contar De dónde vivís Cuánto cobras El otro día me preguntaron De un programa No importa cuánto cobraba Por mes Y yo le conté Viste como soy yo Le dije Ni en pedo te digo Le dije ¿Cómo te voy a decir cuánto cobro? O sea como Yo estoy criada por mi papá De la vieja escuela Viste como Es un señor inglés No habla de su plata ¿Qué está haciendo ahora? Está Hoy estaba con Juanita En la mesa de Juana Ah mirá Así que si lo quieren ver Va a estar al mediodía Yo estoy acá Y él está con Juana Dos mesazas Viste dos mesazas Está pasando un gran momento Mi papá Estrenó una película Que se llama Trans Mitzvah Que es de Daniel Burman Que es el mismo director Que Yossi La historia es de un chico Que es trans Que bueno Obviamente es judío Y quiere hacer su Bat Mitzvah Como de mujer Y no lo deja Ni toda la historia Que él atraviesa Con su identidad Está muy buena La verdad Mi papá se es su papá ¿Va a ser para plataforma O para cine? Se estrenó en cines Desconozco si va a plataforma Pero se estrenó en cines Y la verdad que me encantó Está muy buena Hay buen cine Es trans Y quiere hacer su Bat Mitzvah O sea es nene Que se percibe nena Pero quiere hacer Su bat 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 Mitzvah Es varón Es varón Y Bat Mitzvah Es de mujer Exacto Entonces él quiere Está buenísima la historia Porque en todo ese ambiente Muero con esa foto Ay se muere mi papá Con esa foto ¿Sabes dónde es? ¿Vos nombraste los simuladores? Sí Ah ese Ahí grabando los simuladores En Telefe Estamos hablando De principios de los 2000 Claro No Principios de los 2000 Entonces no fue ahí No era mal No verdad consecuencia Digo mal Verdad consecuencia En sus comienzos de televisión Yo tendría que cuatro años Ay no me da mucha ternura Sí porque aparte Si no me equivoco En los simuladores Sale sin barba Entonces Ah pero miren No 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 Los simuladores enfermos Y la aparición de tu viejo Fantástico Tiré fruta Porque fue mucho después Los simuladores Yo tenía 10 años Esto fue verdad consecuencia Cuando era así de Felipe Comienzos en tele Mis papás estaban separados Y yo cuando me quedaba con mi papá Él me llevaba a todos lados Por eso creó este monstruo Culpa de mi papá Y tu mamá Si yo te veo mucho con tu mamá Mi mamá es mi compañera Mi mamá es mi cabra tierra Pasa que no le gusta la tele Tipo cada vez que la filmo Me dice No me filmes No me filmes Porque ella es psicóloga Por eso Pero viste Tengo las dos cosas Ay que divina Divina combinación Hermosa Mi vieja tipo Viste Tenemos unas charlas Con mi mamá tremendas Así que Hermoso Los amo a los dos Son mi sostén Los amo Así que Soy una afortunada La verdad De los padres que tengo Y mi vieja un genio Muy bien Vamos a ver que pase Yo tengo Mirá ahí está Ay mamá Ahí está mamá Es lo más mi mamá Yo tengo